¿Sufres cuando organizas una fiesta? ¿Tu música nunca es divertida? Compra Juan Palitos Chinos 2000 y eleva tu fiesta al siguiente nivel. Juan Palitos Chinos 2000, el ambientador de fiestas inteligente número uno de la televisión nacional. Le permitirá iluminar, ambientar y prender en fuego todas las fiestas que hagan en su hogar. Simplemente hay que encender este botón y dejar que Juan Palitos Chinos 2000 haga su magia. Quiero saber por qué te has ido y no olvido lo que fue. Quiero volver a sentirte otra vez. Sé que no me quieres ver, tal vez ni siquiera lo he intentado. Quizás yo ya me acostumbré a todos esos besos que me dabas, de ser sin poder sentirte. Pero ahora yo ya sé que eres lo que quiero. Yo sé que te he vuelto a lastimar y ya no te quiero. Pero no te dejo de pensar y si lo que siento te quiero volver a intentar una vez más. Sé que no me quieres ver, tal vez ni siquiera lo he intentado. Quizás yo ya me acostumbré a todos esos besos que me dabas. No sé si puedas entender, pero ahora yo ya sé que eres lo que quiero. Yo sé que te he vuelto a lastimar y ya no te veo. Pero no te dejo de pensar y si lo que siento te quiero volver a intentar una vez más. Eres lo que quiero. Yo sé que te he vuelto a lastimar y ya no te veo. Pero no te dejo de pensar y si lo que siento te quiero volver a intentar una vez más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!